Hola Amor Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso interrumpo Caricias del que esta a tu lado Y ya lo se tanto Que tu has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Y ya lo se tanto Por eso mismo yo me voy Amor de tres Es un problema Amor del bueno Es entre dos Te llamo Que esta será mi despedida Solo quería que tu supieras Que tu eras parte de mi vida Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso O si acaso interrumpo Caricias del que esta a tu lado Y ya lo se tanto Por eso Que tu has jugado con mi amor Que tu has jugado con mi amor Amor de tres Es un problema Amor del bueno Es entre dos Amor del bueno Amor del bueno Amor del bueno